El supermercado de todos los aguasarqueños es Supermercado La Violeta número 1. 50 metros oeste del Templo Católico en Aguasarcas, variedad de número 1 en precios, en calidad, en mercadería es Supermercado La Violeta número 1. No dudas más, visitarnos también jueves y viernes donde tenemos variedad de frutas, hortalizas, verduras y mucho más en nuestra gran feria jueves y viernes en Supermercado La Violeta número 1. Recuerden que por su compra participa en la rifa de tres vehículos por medio del Grupo Azul. Supermercado La Violeta, el supermercado de todos los aguasarqueños, 50 metros oeste del Templo Católico. Les desea feliz Navidad y un próspero año 2016.